Gracias, Jalil. Disculpa la molestia. Tranquila, Asli. ¿Quieres que te busque más tarde? No, no es necesario. Bueno, que te diviertas. Adiós. Primer evento. Llega Asli. Solo falta mi hermano. Esto es muy emocionante. Asli se va a sorprender. Seguro le encantará el lugar. Hola. ¿Tiene una reserva? Eda... ¿Eda Mazaroglu? Sí. Venga por aquí. Gracias. Esa es su mesa. Gracias. Todo va bien. Mi hermano está aquí. Salgamos antes de que nos vea. Buena idea. Misión completada con éxito. Es esa, por allá. ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Iba a encontrarme con Eda. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo vine a buscar a Eda. Espera. ¿Por qué a buscarla? Íbamos a cenar aquí juntas. Espera un segundo. No entiendo. Eda llamó a Volkan y dijo que se quedó sin gasolina. Vine a recogerla. Entonces viniste en lugar de Volkan. Sí. Ahora entiendo. Su intención era unirnos a Volkan y a mí. Está tratando de que nos reconciliemos. Vaya. ¿Puedes creer eso? Creció y no teme a nada. Ay, por favor. ¿Cómo puedes sonreír en esta situación? Creo que la situación es muy divertida. Además, ¿qué haría? ¿Llorar? No lo encuentro gracioso. Me engañaron. Gracias. ¿Por qué viniste aquí a encontrarte con Eda? Porque ella insistió. Nunca hubiera venido de haber sabido lo que planeaba. De todos modos, lo he hecho. Hecho está. Y yo tengo mucha hambre. No esperarás que cene contigo, ¿verdad? Entendiste completamente mal. No te voy a pedir una cita. Puedes estar segura. La comida aquí es deliciosa. Creo que ella realmente quiere que se reconcilien. Mira toda la preparación. Un lugar tan romántico. ¿En serio? No me parece romántico porque estás aquí. Es más, una pesadilla. Eres una persona muy particular. Particular es mejor que ser molesta. Está bien, me callaré. Ni aquí me dejan en paz las mentiras en las que me metiste. Veo que todo fue muy creíble. ¿A quién le estoy contando esto? Te jactas de todo lo que has hecho. Supongo que estás aquí porque estás acostumbrado a mentir. Estaba desesperado nada más. No podía enfrentar a mis padres. Tienes razón. Sin importar las consecuencias, ser honesto es para virtuosos y valientes. No es para ti. ¿Me llamas cobarde? Por supuesto. Tienes miedo de tu novia, de tu padre. Pero no de las personas a quienes mientes y lastimas. Nunca lo pensé de esa manera. Ríete. Puede ser un poco maduro. Solo un poco. Sabes, te miro y estoy en shock. Me gusta sorprender. No, no lo soporto más. Me voy. Guau. Lo que me faltaba. Ya fue suficiente. Me voy. Buen provecho. Puedo llevarte a casa si quieres. No, gracias. Puedo arreglarme la sola. Bien. Haz lo que quieras. ¿En serio me dejó aquí de noche sola? Pero qué idiota. ¿Puedes llamar a un taxi, por favor? Lo siento, pero no hay taxis. Será una larga espera. Podrá encontrarse y camina hasta la calle principal. De acuerdo. Gracias. Gracias. Te preguntaré otra vez. ¿Quieres que te lleve? Olvídalo. Es la mujer más gruñona y testaruda que he conocido. Déjame llevarte. ¿Qué? 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 Déjame llevarte. Te estoy hablando, bebé. Es muy solo aquí afuera. Sal de aquí y no me metas en problemas a esta hora. Asli, entra en el auto ahora. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. ¿Y por qué será que me odias tanto? ¿Por qué te das tanta importancia a ti mismo pensando que tengo sentimientos hacia ti? Está bien, está bien. No quiero discutir contigo. Conozco mi lugar. Bien por ti. Es mi hermano. Espero que se hayan reconciliado. Estoy segura. Sí, hola, hermano. Edan, Burak te encontró. ¿Qué? ¿Burak? Fue a recogerte. ¡Ay, no! ¿Por qué viene Burak a recogerme? ¿Hay diferencia? Hay una gran diferencia. ¿Por qué viene Burak a buscarme y no tú? No seas tonta, Eda. Estamos en casa de mi tío. Dijo que te recogería. Está bien, Volkan. Volveré a casa por mi cuenta, ¿de acuerdo? Adiós. ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué pasó? ¿La recogió? No sé. Dijo que se iba a casa. No puedo creer esto, Jansu. Toda la preparación... ¡Oh, demonios! Es increíble. ¿Qué se supone que hagamos ahora? No hay nada que hacer. Asli debe haberse sorprendido al ver a Burak. ¡Ay, tu hermano se va a enfadar mucho, Eda! Seguro. Pero habría sido hermoso si hubiera venido y se reconciliaban. Ese era el objetivo. ¡Ay, demonios! ¿No te viste con Eda? Supongo que no sabes lo que pasó. ¿Qué sucedió? Eda planeó una sorpresa para que Asli y tú volvieran. ¿Qué? Sí. Desafortunadamente estoy con Asli. Espera un segundo, espera. Comienza desde el principio. Eda actuó como si se hubiera quedado sin gasolina para reunirnos a Asli y a mí llevándome hasta allí. ¿Su plan era hacernos estar solos? Exacto. Pero lamentablemente vine yo. Sí, lamentablemente. Bueno, primo, pido disculpas en nombre de Eda. Está bien. No le digas nada a Eda. Seguro está bastante triste porque su plan falló. Pero lo que hizo está mal. Debes saber que no puede inmiscuirse en mi vida privada. Por favor, discúlpame con Asli. Lo haré. Entonces, te espero. No es necesario. Vete con mi auto. De acuerdo. Nos vemos. Dios, Eda. Vaya fallo. Qué triste. Planificación y programación. Esta vez se pasó de la raya. No hay nada por lo que estar enojado. Lo hace para que estés feliz. Está muy claro. Como sea, despidámonos de mi tío y mi tía. Vamos. Querida, Emel realmente hace una comida maravillosa. Ella es genial, ¿verdad, Nihat? Muy talentosa. Buenas noches, muchachos. ¿Se puede saber dónde estaban? Lo siento, tío. Estábamos jugando. No quieren comer nada. Apuesto que tienen hambre. No, gracias. Yo también estoy lleno. Comí demasiado pastel. Ay, estaba delicioso, ¿no? Tenemos una nueva cocinera. Su hija lo hizo. ¿De verdad? Pensé que era de la panadería cerca de la empresa. Bueno, es como el de la panadería, igual. Sí. Bueno, buen provecho. Nos vamos. ¿Y saben algo de Burak? Eda se quedó sin gasolina, así que Burak fue a buscarla por mí. Al menos hizo algo útil. Bueno, buenas noches. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Bazar, ¿quién es? No es nadie importante. Entonces, ¿por qué no respondes, cariño? Estas no son horas de hablar de negocios. Que me llamen mañana. Oye, paremos. Parece que necesitan ayuda por allá. No seas tonta. No puedes simplemente parar. Podría ser una trampa. ¿Y si nos pasa algo? De verdad eres un cobarde. ¿Un cobarde? No sabemos si son ladrones o asesinos. No correré el riesgo. Recordarás este momento si un día necesitas ayuda y no la recibes. Ya verás. No me metería en esa situación. Pero como estoy con una persona desafortunada como tú, puede que tengas sazón. Tú tienes mala suerte. Nuestro auto se averió. Mi esposa está embarazada. Por favor, ayuden. Está a punto de dar a luz. Llamamos a una ambulancia, pero no puede esperar. ¿Gemelos? Sí. Está bien, cálmate. ¿Qué estoy diciendo? Respira profundo. Eso estoy haciendo. Bien, entonces. Por favor, vamos al hospital. Vamos, vamos. Apresurémonos. Por favor, con cuidado. Cuidado. Asli, busca el hospital más cercano. Busca las direcciones. Solo un poco más, querida. Aguanta. Siento que no lo lograré. Por favor, solo un poco más. Respira profundo. Respira profundo. Un poco más. Aguanta. Respira como practicamos. Respira profundo. ¡Bien! Eso. Vamos. Respira hondo, ¿de acuerdo? Inhala, exhala. Lo encontré. Iremos por este camino. Te voy diciendo. Vamos. Bueno, bueno, cálmate. Así, vamos. Espera. Aquí no. Es en la siguiente. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Creo que ya vienen. Respira profundo. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso. Buena idea. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Aquí estamos. Es aquí. ¿Nos veremos mañana? Por supuesto que sí. No sé cómo soportaré la espera. Todavía no puedo creer que te mudes aquí. Me mudaría al otro lado del mundo por ti, Gonja. Es verdad. ¡Konja! ¿Hermano? ¡Corre, Arda! ¡Corre! ¡Corre rápido! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hermano, para! ¡Hermano! Cualquiera pensaría que mi esposa dio a luz. Estoy estresado. Es muy difícil. Ustedes son muy valientes. Es duro, pero un sentimiento maravilloso. Espero que puedan disfrutarlo también. Yo igual. En el futuro. Por separado. Cálmate un poco. Nadie te entendió mal. Su hija y su hijo están muy sanos. Su esposa también. Estará en la habitación. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias. Son tan lindos. Son tan lindos. Les agradezco infinitamente. En serio, no sé cómo pagarles. No fue nada. Son tan lindos. Espero que sean una familia muy feliz. Espero que tengan una vida larga y saludable. Gracias. De veras. ¿Cuáles son sus nombres? Asli. Burak. Si está bien, queremos llamar a nuestros hijos como ustedes. Nos encantaría. Muchas gracias. Tenemos que irnos. Felicitaciones. Gracias. Puede que no fuéramos tan felices ahora de no habernos traído en su auto. No piensen en eso ahora. Sus bebés son perfectos y saludables. Eso es lo importante. Sí, gracias. Adiós. Nos vemos. Me alegro de haberte escuchado y de tenerme a ayudar. Es la primera vez que mi día termina bien contigo. Tienes razón. Déjame llevarte. Sí, chala. ¿Qué haces? Estoy bien. Tenía algo que hacer, pero ya voy a casa. Luego te llamo. ¿Ok? Nos vemos luego. Veo un taxi por allá. Lo tomaré. Pero iba a llevarte. No es necesario. Pero... Buenas noches. ¿Qué puede deparar el final de esta serie, que tendrá repercusión directa en los próximos films? Buenas noches. Oh, hola, hijo. Estamos viendo una película. Ah, tengo mucho sueño. Voy a la cama. Pero si veíamos una película. Mi hermana no tiene sueño. Simplemente sabe lo que hizo. Por eso está tratando de oír. Hermano, mis intenciones eran buenas. Eda, Volkan, ¿qué pasó? Nunca más te entrometas en mi vida. Estuviste mal. De igual forma lo arruiné todo. No volverá a suceder, ¿sí? Nunca más. Está bien. Lo prometo. Ven, mira la película con nosotros. Chicos, díganme qué está pasando. Está bien, no hablemos de eso. Nos perderemos todo. Realmente lo han afectado y está convencido que necesita protesor. Él todavía tiene mucho. No, no hablemos de eso. Buenas noches. Buenas noches. ¡Volviste, cariño! Sí, mamá. ¿Cómo estuvo tu noche? Agradable. Muy alegra. Vamos, descansa. Bueno, mamá. Ve. Buenas noches. 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 Suratında gider gibi yapmayı denerken Nasıl kaldın bak dışarıda Bizim gibi delilerle uğraşmaya Mecalim yok zahmet etme Hiç boşuna ardındayız bırakmaya Gidemezsin biliyorsun Döneceksen neden Gidiyorsun Birini severken bir diğerini Yarı yolda bırakıp mutsuz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Korkuya yenik düşük kaderine Boyun eğecek kadar aciz olan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Gidemezsin Gidemezsin biliyorsun Gidemezsin biliyorsun Acımiler ne anlar aşktan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan Bizim gibi acemiler ne anlar aşktan